Bocada, ¿viste? Bocada, porque entonces no, 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 no. Yo sé que es imposible decirle a lo grande que su pecado no va a asumir antes, pero no importa, vida, sueño, 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 sueño. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos. ¿Qué me quieres si te quiero? No importa. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos. 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 Y en su iglesia, en su amor, en su amor, con nuestro amor. ¡Adiós!